de la mañana. Son las seis de la mañana con treinta y ocho minutos. Vamos al desarrollo de estos temas propuestos por revista de opinión democracia que lo que busca es abonar al debate nacional. Hay un enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo, lo reseñamos ya, y ahora vamos a ver cuál es el punto de vista del doctor Javier Palacios, él es un abogado constitucionalista, una visión legal, constitucional, nos dará claridad respecto de lo que ha ocurrido. Doctor Javier Palacios, bienvenido a revista de opinión democracia, buenos días. Buenos días, Freddy, un gusto compartir con usted. Gracias, parecería ser que esta decisión ilegal de la asamblea, porque hay que decirlo con todas sus letras, no consta en la ley orgánica de la función legislativa, el retiro de firmas de apoyo, cuando ya el CAL, el organismo correspondiente, se encargó de calificar esos pedidos de juicio político a tres secretarios de estado del gobierno del presidente Guillermo Lazo, y retiran las firmas, archivan esos procesos, y adelantan a su apetito político los juicios que habían consideran ellos, es decir, dejaron de lado la fiscalización política respecto de la acción de los ministros del expresidente Guillermo Lazo, y se concentraron en la acción de este gobierno. Esto no consta en la ley orgánica de la función legislativa, el retiro de firmas, y archivarlo una vez que ya ha sido calificado, etcétera. Esto decidió la Asamblea Nacional. Bueno, frente a esto, una denuncia y un pedido que hace una asambleísta de ADN, dicho sea de paso, Inés Alarcón, que es la que interpuso esta acción de protección, era proponente del juicio político contra Pablo Arosemena, que era el ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, ella se quedó, digamos, lista para esta acción de juicio político, pero por decisión mayoritaria, especialmente el correísmo, esto se archivó. Pues bueno, un juez de primera instancia, un juez constitucional, el juez se llama Edgar Romero Salazar, ha emitido ayer una sentencia de manera verbal, sin perjuicio de hacerlo por escrito en las próximas horas, próximos días, acogiendo esta acción de protección, en la que obliga, dispone a la Asamblea que retome el orden de prelación de los juicios políticos que había archivado. Y esto motivó, obviamente, la iracundia de la Asamblea, salió el secretario general a decir que van a desacatar esta decisión, que no la van a asumir, y a renglón seguido una reacción desde el gobierno, por primera vez el ministro ahora de gobierno, antes secretario de la administración, salió en un video de manera firme a apoyar esta acción de protección, a condenar a lo que él califica la vieja política, y a expresar la complacencia del gobierno porque se hagan en orden los enjuiciamientos políticos. Doctor, para partir del análisis, no sé si nos permite robarnos unos minutos, escuchar tanto el pronunciamiento del secretario de general de la Asamblea Nacional, y a renglón seguido lo que Arturo Félix, en nombre del gobierno, como ministro de gobierno, responde a esta a esta acción. Escuchemos entonces primero al secretario de general de la Asamblea, y luego al ministro de gobierno. La Asamblea Nacional no va a acatar esta sentencia espuria emitida por un juez incompetente para pronunciarse sobre las competencias y facultades del primer poder del Estado Asamblea Nacional, esta es una nueva metida de mano en la justicia para favorecer a intereses políticos que la Asamblea no la va a aceptar, y como es evidente, llamamos también a la comunidad jurídica que ya se está pronunciando en redes sociales la comunidad jurídica denunciando evidentemente esta interferencia del poder judicial en el poder legislativo, y evidentemente calificando esta sentencia como una sentencia que va a ser revisada, y finalmente cuando llegue a instancias superiores, deberá ser revocada, por ser totalmente contraria a derecho, y afectar directamente al pueblo ecuatoriano por una denuncia por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura para que destituya inmediatamente a este juez, y también la presentación de una denuncia penal por prevaricato, por fallar total y absolutamente contrario a derecho. Todos hemos sido testigos de los alcances de los políticos del Vío de Ecuador, cuando retiraron las firmas para los tres juicios políticos de la administración pasada, se pusieron de acuerdo para venir por los ministros del gobierno del presidente Novoa, oigan una acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, que hará que se respete el orden en el que fueron interpuestos los juicios políticos, y solo les digo a esos políticos del Vío de Ecuador, sigan, sigan traicionando a los ecuatorianos para tratar de hacer fracasar un gobierno que está trabajando por todos, y se van a encontrar con un gobierno que no se achica, que no se arrodilla, que no pata, que no se esconde, y lo más importante, que no se escapa. Hay que ir ustedes amigos, el primero que escucharon fue el secretario general de la asamblea, el segundo la respuesta de Arturo Félix, ministro de gobierno. Doctor Palacios, su análisis, cómo ponemos las cosas en orden frente a estas acciones que enfrentan al ejecutivo y al legislativo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias Freddy, buenos días nuevamente con todos. A ver, o sea aquí es evidente una una pugna política, ¿No? Que es es clara entre el legislativo y el ejecutivo. No una primera idea es que no creo que las cosas que inician mal se solucionan haciendo otras cosas mal. Voy a empezar con el tema de la asamblea, del retiro de las firmas del juicio político. Esta actitud o esta posición de ciertos legisladores ha tenido dos antecedentes puntuales, el caso del ex procurador general del estado y el caso de Diego Ordoñez, ex secretario del gobierno de Guillermo Lazo. Pero curiosamente, la posición de la asamblea para decir que este retiro de firmas que no está previsto en norma alguna y no es que en derecho público usted hace lo que lo que no está regulado está permitido, esto no funciona así, es al revés, es lo que expresamente está regulado y la pancarta de debate parlamentario o de que es un tema de la asamblea no exime para cumplir la ley. Pero bueno, curiosamente el sustento y se vio en entrevistas de meses pasados del presidente de la asamblea, el señor Cronfle, en el medio digital Aposta, era la sentencia de la acción de protección precisamente presentada por Diego Ordoñez. Y decía que esta sentencia reconoció que es legal el retiro de firmas. Pero es curioso, digo esto, porque primero el presidente de la asamblea se basa en una sentencia constitucional de un juez de primera instancia. Porque en ese momento conviene para la coyuntura política. Efectivamente, ahí cuando el juez le dijo que era legal el retiro de firmas, supuestamente el juez dijo eso, que era un tribunal para ser más precisos, ahí sí valía. Pero ahora que le dictan una sentencia que evidentemente no le favorece a los intereses de ciertas organizaciones políticas, sale el secretario general de la asamblea, que parece otro asambleísta, porque el secretario es un empleado de la asamblea, no es un portavoz de la asamblea, pero sale como si fuese un nuevo asambleísta o el representante de la asamblea, allá a anticipar que no va a dar cumplimiento a la asamblea nacional de la sentencia que ha sido notificada de manera oral, entiendo el día de ayer. Que esto también es curioso porque o respetamos o no respetamos, me refiero desde un punto de vista lógico, ¿No? Las sentencias constitucionales, o nos favorece o no nos favorece. Pero más allá de aquello, la asamblea no tiene la competencia para determinar si cumple o no cumple una sentencia constitucional, porque los mismos que ahora salen a decir que no van a cumplir esa sentencia, son los que criticaban la semana pasada el habeas corpus de Wilman Terán. Claro, y si nos regresamos en el tiempo un poco más, ya tuvimos este conflicto de lo que denominaron en su momento la interferencia de la justicia en la política, cuando se intentaba sacar del cargo a Guadalupe Iori de la presidencia de la asamblea, y otros querían mantenerlo en el cargo de presidente de la asamblea. Usted recordará, doctor Palacios. Efectivamente, efectivamente, esto ya ocurrió, ya hubo una una pugna de esto. Pero sí quiero centrar la idea también en esto, Freddy, de que el hecho de que salgan funcionarios bajo o alto nivel, en este caso el secretario general, y anticipar que no se va a cumplir una decisión. Es lamentable esta posición, más allá de los reproches que ellos puedan tener legítimos sobre la acción constitucional. Pero ellos no son, ni menos don el secretario, quien para decidir si se cumple o no se cumple una sentencia. Porque insisto, son las mismas personas que la la semana pasada decían que había interferencia en la justicia porque se asanó la Corte Nacional de Justicia por favorecer un habeas corpus al señor Glass. El otro grupo político que sale a decir que no va a cumplir la sentencia es el que aplaudía el habeas corpus del señor Jorge Glass, hoy detenido en la cárcel La Roca. Que les sacaban de la cárcel. Efectivamente, y esas sí acciones absolutamente improcedentes en las que buscaban eludir el cumplimiento de una pena. Pero ahora, como es una sentencia que no les conviene, dicen no vamos a cumplir. Pero bien, vamos al otro lado también, que es la acción de protección presentada. A ver, es es verdad, la Corte Constitucional ha dicho de manera general que no sirven las acciones constitucionales para interferir en la labor política de la Asamblea Nacional del Ecuador. Esto es correcto. Lo que no ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia que se cita reiteradamente en la tarde y noche de ayer, es lo que se está queriendo hacer que diga. La Corte jamás ha dicho que no cabe acción de protección para procesos políticos en caso de que se determine una violación de derechos constitucionales. Esto la Corte no ha dicho. El caso que se está citando es el caso que presentó el ex consejero Cruz, Cristian Cruz. Se está citando en la argumentación de la concesión del recurso de protección. No se está argumentando en contra de la concesión diciendo que no era no era procedente la acción de protección. Esta sentencia de la Corte Constitucional, ¿Qué analizó? Analizó un tipo de garantía jurisdiccional denominada medida cautelar autónoma. ¿Qué es la medida cautelar autónoma? Aquella que busca suspender o impedir que una determinada actuación jurídica continúe. En ese contexto, lo que dijo la Corte Constitucional es, no cabe las acciones de medidas cautelares autónomas, pero con un adicional, cuando se pretenda cuestionar actos de mero trámite o simple administración dentro de los juicios políticos. Si en este caso se habría presentado una acción de medida cautelar autónoma respecto de actos de simple administración o mero trámite de juicio político, yo coincidiría en que evidentemente no era procedente. Denos un ejemplo de lo que sería una acción de protección autónoma que podría ser rechazada, digamos. En este caso, un ejemplo habría sido que cualquiera de los interpelantes haya presentado, perdón, o de los interpelados haya presentado una medida cautelar para decir, la la ministra Palencia, por ejemplo, haya presentado una medida cautelar para sostener que no se continúe el juicio político de ella hasta que se resuelva el juicio político de la fiscal general del estado. Es una medida cautelar autónoma porque lo que hace es suspender un proceso de fiscalización para que continúe otro. Claro, que como resultado da lo mismo, pero quien pide esta acción de protección, él le hace que tenga, que se enmarque en esta aclaración de la Corte Constitucional. Efectivamente, porque ahí lo que yo estoy buscando es suspender una tramitación, un acto de simple administración, algo que no tiene relevancia jurídica, o que otro de los que está afrontando un juicio político le diga que no se sustancie el el juicio político hasta que se resuelva si el señor X, Y o Z de la comisión de fiscalización es o no es imparcial. Ya, eso no se puede hacer porque yo no puedo obstaculizar el trámite del juicio político en temas de mero procedimiento. Lo que presenta la asambleísta de ADN, la acción de protección, no recuerdo el nombre. Ella se llama Inés Alarcón. Inés Alarcón, lo que presenta la asambleísta Alarcón, ella no presenta en contra de una, primero no presenta una medida cautelar autónoma, de hecho, de la revisión del proceso en línea que está, el juez le niega de manera correcta la medida cautelar, porque ella presenta una acción de protección con medida cautelar, y el juez le niega la medida cautelar, le dice que esta no es procedente. Pero es al final del día lo que presenta es una acción de protección en contra de qué? De la resolución de archivo del juicio político. La resolución de archivo del juicio político no es un acto de mero trámite de un proceso político, porque esta resolución pone fin al proceso que ella era proponente. Así es. Y la pregunta aquí del millón es, ¿puede existir violación de derechos constitucionales en la sustanciación de un juicio político? Al interpelado o al interpelante, o a quien propone, más que hablar de interpelante, el proponente, y la respuesta es sí, sí puede haber, lo que no puede haber es con el mismo estándar de un juicio normal, de un de un proceso jurisdiccional, eso es lo que la corte constitucional ha vetado, pero esto no significa a propósito de esta sentencia de la corte y de la jurisprudencia de la corte, que la asamblea, perdónenme la expresión, puede hacer lo que quiera en el contexto de juicio político, porque casi casi que la defensa es, como nosotros somos legisladores, somos el primer poder del estado, y esto es un proceso de responsabilidad política, en realidad la ley no sirve. Nosotros podemos retirar firmas, podemos no notificar con los actos en el juicio político, podemos hacer todo, y ¿quién nos controla? Nadie. Claro, y esto obviamente les resulta odioso cuando, más aún cuando interfiere en en la línea en la que quiere trabajar la asamblea o un grupo determinado de la asamblea nacional. Ahora, doctor, esta es una decisión de un juez de primer nivel, un juez constitucional. Esta decisión del juez puede evidentemente ser apelada y puede subir a un tribunal provincial para que resuelva, revise lo que el juez ha decidido, y ratifique lo que ha dicho el juez, o revoque lo que ha dicho el juez, es decir, no está en firme esta decisión judicial. Esta decisión judicial, en efecto, no está en firme, de hecho, entiendo que la asamblea, así ha dicho, quien dice ser su portavoz, ha apelado en la audiencia la sentencia, la apelación en materia constitucional puede ser oral o por escrito después de tres días de notificada la sentencia, apelado, y esto subirá a revisión de una corte, de una sala en la corte provincial de Pichincha, quien deberá determinar si era o no era procedente la garantía y si había o no existía violación de derechos, porque también creo que algo importante aclarar, yo al menos de lo que he escuchado, es que supuestamente se declaró la vulneración del derecho a fiscalizar. No veo, no está cargada el acta de la de la decisión. Claro, es que fue oral. Es que fue oral, pero me parece poco probable que esto haya ocurrido cuando la alegación de la acción de protección, al menos de lo que se puede revisar, no existe siquiera la vulneración del derecho a fiscalizar. Lo que yo creo que el juez habrá dicho en función de lo que obra del expediente, es que se le vulneró el derecho a la defensa, a la proponente del juicio político, porque no se le notificó el retiro de firmas. Ajá. Más allá de que el retiro sea o no sea legal, esta asamblea y la anterior se han inventado el retiro de firmas porque no existe, pero digamos que existe. Creo que es lógico que si yo propongo un juicio político y me retiran las firmas, me notifiquen, para saber si hay más adherencias, cualquier cosa que en el seno del debate puede existir. Claro, en el fondo, ya analizando el fondo del tema, doctor, lo que esto evidencia es un irrespeto a la ley, a la constitución, y a las instituciones, o sea, esto deja ver que la asamblea que es el primer poder del estado llamado a confeccionar las leyes y por tanto obligado a respetarla, hace tabla rasa de disposiciones que coyunturalmente no convienen a un grupo o grupos políticos que son mayoritarios en la asamblea. Sin duda alguna, la la posición de la asamblea es lamentable, es lamentable porque a título del control político ha tenido un cheque en blanco para hacer y deshacer lo que ha querido. Y este es solo un ejemplo de lo que está pasando, porque el tema de los juicios políticos, más allá de la acción constitucional presentada, ¿qué qué es lo que persigue esto de archivar el juicio político? Alcanzar a una determinada funcionaria del gobierno que al parecer le es incómoda a ciertos personajes o que no le quieren, no les parece apropiada al cargo para intentar destituirla. O sea, eso es evidente la posición de la asamblea. Claro, y eso más adelante lo vamos a analizar, tiene también una lectura política y electoral, por supuesto. Por supuesto, pero ve usted lo grave que es que la asamblea, en este caso, insisto, quien dice ser su portavoz en en medios ayer yo escuché la entrevista y decía que lo importante de esto es que se debe fiscalizar a los ministros actuales y que de ganas se han presentado juicios políticos contra los ministros salientes y porque el país, dice él, que no es legislador, le ha pedido que le hagan control al tema de energía éticos, etcétera. Pero a ver, bajo esa concepción, cuando había una crisis en la justicia que persiste, pero inicialmente, y se decía que se debía priorizar el juicio a Wilman, Terán y compañía, ellos mismos salieron a decir que no se puede, que hay que respetar el orden cronológico. Así mismo. Y ahora dicen que no, que sí tenían que que todo esto es para dar prioridad en realidad, ¿prioridad a qué? A censurarle a una ministra del determinado gobierno con fin electoral, como usted bien señalaba, y a título de eso nos olvidamos de todas las normas, y además del precedente, y en lo jurídico, creo que la asamblea quiere sembrar un precedente para mí nefasto. Ellos dicen que aquí hay un balance de la separación de poderes, ¿no es cierto? Que la función judicial no puede interferir en el parlamento. Pero también, y que el parlamento es del control político del del ejecutivo. Pero ¿quién controla al parlamento? Porque el parlamento tiene dos funciones principales. Legislar que la corte constitucional le controla a través de acciones de inconstitucionalidad, y la otra es fiscalizar. Parecería que la asamblea quiere sostener que el rol de fiscalización es cero control. O sea, la asamblea a título de fiscalización puede hacer absolutamente todo, y no existe órgano en este país que le pueda decir que la asamblea ha inobservado o no una norma. Claro que sí. Ahora analicemos del otro lado también, es decir, dice, lo que dice entre líneas el gobierno es, ¿por qué le están enjuiciando? Ya le enjuiciaron a a a la canciller Sommerfeld, ahora van con contra Mónica Palencia, ¿por qué lo hacen? Y dejan de lado los tres secretarios de estado que ya estaban calificados para enjuiciarles políticamente. Atiendan primero eso y después seguirán en su momento con Mónica Palencia. Ahí también hay un interés del gobierno, hay que decirlo, eso está atrás, de que durante este periodo electoral, porque ya estamos en precampaña, no se utiliza el juicio político como un instrumento de desgaste al gobierno, es decir, aquí hay una intención clarísima del gobierno de impedir que se ventile o se siga ventilando el juicio político en contra de Mónica Palencia en momentos en que está el país atravesando por una precampaña. Sin duda alguna, o sea, ambos grupos tienen intereses, o sea, es evidente y es lógico que la posición de gobierno va a ser un interés de que sus ministros no sean desgastados y sobre todo de que sus ministros en este en este periodo que que resta del gobierno dediquen a sus funciones y no a estar desgastando políticamente en procesos ante la asamblea. Esto es evidente que existe detrás de esto un interés político. Este interés político, sin duda, ese sí creo que se debate en otra arena en la que mientras sea legítimo las actuaciones de ambos, sea del ejecutivo y del parlamento, está bien, está bien, ese es el juego político. Así es. Lamentablemente nos enfrentamos. En mi opinión, la asamblea ha inobservado las normas, pero también si la asambleísta Alarcón ha inobservado una norma o ha abusado de la garantía y eso se llega a comprobar, también debe ser sancionada, pero insisto, esto también es un tema de ir respetando la las normas, que están, ¿no? De lado y lado, no, no, no es solo que cumpla el un grupo o el otro, no. Así es. Así es, eso es lo que se busca, una coherencia política y lamentablemente no la existe. Para darnos cuenta de la incoherencia política, solamente tenemos que tomarnos unos minutos y observar los hechos, los dichos, las acciones, que en un momento sí convienen para este grupo político y en otro momento no convienen. Igual cosa para el gobierno, en un momento político al gobierno le conviene una acción judicial y en otro momento político no le conviene. Antes era buena, ahora era, ahora es mala y viceversa. Esa falta de coherencia política le hace daño al país porque estos actores políticos piensan que la ley, que la constitución sirve cuando les beneficia a ellos y no sirve cuando no les beneficia. Sin duda alguna, sin duda alguna, y la coherencia política y jurídica que deben tener todos los actores que están involucrados es algo que deberíamos, eso sí, los ciudadanos propugnar. Y en el caso puntual de la acción de protección, supongamos por un momento que la acción de protección está muy mal presentada, que es una acción que debe ser inclusive oficiada a la fiscalía. ¿Quién es el encargado de determinar aquello? ¿El secretario general de la asamblea o el tribunal de apelación? Así es. El tribunal de apelación, apele, porque además si se cree tan lesivo que presente lo que ha dicho que va a presentar una denuncia en el consejo de la judicatura. Por prevaricato, que es un delito penal. Que presente, que se haga responsable de las acciones que está señalando y acuda a los órganos como todos los ciudadanos cuando nos dictan sentencias que queremos, que creemos son ilegítimas, injustas, apelamos, porque si no nos estamos haciendo una invitación terrible para el día de mañana a la sentencia que no me gusta, sea político o no, voy a decir yo no voy a cumplir eso, porque esto es inejecutable, es una intromisión, es cualquier calificativo que le queramos poner, porque bajo esa tesis también, el día de mañana el SNAI le va a decir, no, yo no voy a cumplir lo de la sentencia del señor Terán, señor Terán, quédese usted en la roca. Claro. Entonces, seamos también coherentes en eso. Y eso, reitero, le hace un pésimo favor al país, le hace un daño gravísimo a la institucionalidad, lo que se busca y lo que hace a un país serio, democrático, es el respeto a las instituciones, y este es un irrespeto abierto, va a desacatar el primer poder del Estado, una decisión de un juez de primer nivel, sí, pero una acción de la justicia no puede ser tratada de una manera tan alegre como la ha hecho el secretario general de la asamblea, desde mi modesto punto de vista, con las limitaciones de conocimiento periodístico, no no jurídico, pero me apoyo en en el conocimiento del doctor Javier Palacios, él sí abogado constitucionalista. En derecho, doctor, ¿cómo sigue de aquí el trámite? Más allá de las implicaciones para un lado o para otro que tenga este nuevo enfrentamiento. El procedimiento ahora será que el juez primero reduzca la sentencia escrito, así recién entenderemos bien la motivación. Eso podría ocurrir hoy o máximo mañana, digamos. Sí, efectivamente, la ley orgánica le da un plazo de cuarenta y ocho horas, en la práctica esto suele ser, claro, suele ser entre una, dos semanas, ocho días, los jueces saben notificar por la voluminosidad del expediente. Después de ello, si ya se apeló oralmente, salvo que alguna de las partes presente algún recurso de aclaración, deberá ya subir a la corte provincial para que se sortee una sala que la conozca. En segunda instancia, no necesariamente hay audiencia, es un es potestativo que se convoque audiencia por parte de la corte y si no resuelve en mérito del expediente. Y así la corte provincial, la sala que salga sorteada, deberá determinar si ratifica la decisión del juez o la revoca y si es el caso, si se presenta esta famosa denuncia por errores excusables, si existe o no existe el error inexcusable del juez, para que sean ya los órganos competentes, que es el consejo de la judicatura, o inclusive la fiscalía, si se remite a la investigación, que investiguen si hubo algún ilícito. Y de la decisión de la corte provincial, existe una última alternativa de impugnación, que es a la corte constitucional a través de una denominada acción extraordinaria de protección, que en tiempos sería un poco inoficioso porque es una acción que se demora por los tiempos de la corte, al menos dieciocho meses en resolverse. Claro, y esto, y esto, por ejemplo, lo que va a dar como resultado es que hasta que se consuman esas instancias, es decir, emita la sentencia escrita, presente la apelación, si es que antes no presentan un recurso horizontal, esto quiere decir, de aclaración que pueden presentar las partes, lo cual no cambia el sentido de la sentencia, sino se profundice en los argumentos que le llevaron al juez a decidir lo que decidió, eso consuma más tiempo. Pensemos en que no va a haber un un recurso horizontal de ampliación o aclaración, y se van directo a la apelación, doctor, hasta que sorteen, hasta que analicen el proceso, los jueces de este tribunal, hasta que se pronuncien, llamen a audiencia, si es que así lo deciden, sigue pasando el tiempo, y tendrán que volver los legisladores el tres de septiembre, si no me equivoco, y lo primero que van a hacer es continuar con el juicio político a la señora Mónica Palencia, que quedó suspendido mientras dure la vacancia, y luego tendrá el trámite, si llega a la instancia de la corte que usted acaba de señalar, tenemos que esperar y los hechos van a seguir como están. A ver, en en efecto, en el tiempo, Freddy, no presentan recurso de declaración, y se convoque, no se convoque audiencia, de mi experiencia en la corte provincial de Pichincha, en menos de uno a dos meses, no se va a resolver la apelación. Es imposible, o al menos esos son los tiempos de un juicio normal. Agosto ya no cuenta, digamos que se toman todo septiembre y a inicios o primera quincena de octubre se estará pronunciando el tribunal, digamos. Efectivamente, diciendo que es un tema muy célere. Pero por el otro lado, ya con el regreso de la vacancia legislativa, del receso legislativo, a ver, en mi opinión, la asamblea, más que tiene que decidir, tiene que cumplir dos momentos. El primero, a propósito de esta acción de protección, que mientras que la sentencia en materia constitucional no se suspende con la apelación que deben acatarla, el juicio político de la doctora de la Mónica Palencia, de la ministra Palencia, no, no puede continuar en virtud de la decisión, porque correspondería. Ah, se suspenden hasta que se resuelva. Es que más que se suspende hasta que se resuelva, el juez habría anulado, más que anulado, dejado sin efecto la resolución de archivo. Y la ley orgánica, la función legislativa, lo que señala es que los juicios políticos se tramitan en orden cronológico. Entonces, corresponde que la asamblea se pronuncie lo que deba pronunciarse de estos juicios políticos que en su momento habría archivado y según el juez, vulneraron derechos constitucionales. Esto es lo primero que debería hacer la asamblea. Y luego, si no estoy mal, me parece que el juicio político a la fiscal general de la nación fue antes o fue previo al juicio político. De los tres ministros. De los tres ministros y de Mónica Palencia. Ella, al haber pedido que se levante la suspensión de este juicio político, corresponde que por el orden cronológico se atienda primero este pedido de la fiscal y que se continúe con el juicio político de ser el caso de ella. Y luego los tres secretarios de Estado de Lazo. Sí, sea que luego los archiven de nuevo, se inventen algún tema más en la asamblea, y luego sí podrían llegar al de Mónica Palencia por el orden cronológico. La asamblea no puede al día de hoy desconocer otra vez la norma y decir no voy a pronunciarme sobre el pedido de la señora fiscal, no voy a acatarla y me voy a ir directo a los otros. Entiendo, doctor, por eso es que le molesta tanto a la asamblea, porque de alguna manera está obligada a suspender la sustanciación del juicio político a Mónica Palencia, que es de hecho el objetivo que tiene el gobierno. Efectivamente, y creo que también es el objetivo que tienen ciertos legisladores en contra de una determinada ministra, ¿No? Porque si no, no, no habría la molestia de. Aseguro que sí, por supuesto. Porque en un momento el el interés era a la fiscal. Se suspendió lo de la fiscal, mandaron cualquier tipo de calificativos también, ahí también se incomodaron, pero ahora es contra Mónica Palencia, pero independientemente de la acción de protección, supongamos que la acción no no hubiese existido al día de hoy, al haber pedido a la fiscal que se levante la suspensión, el juicio de ella era primero. Así es. Y ese solo estaba detenido temporalmente. Sobre esto debe analizar la asamblea el juicio político y si continúa el juicio político contra ella, sustanciarlo. Y luego de eso sí podrá continuar con los que estén en el orden cronológico después. Claro que sí. Entonces, claro, esto es lo que le molesta a la asamblea porque se va a ver obligada a pronunciarse, a a emprender acciones judiciales, a responder a esta acción constitucional, pero mientras esto ocurre, no es como pensaba este servidor, que seguían como estaban las cosas. Tiene, tiene mayor peso de momento esta resolución del juez y mientras resuelve el tribunal, tendrán que retrotraerse al juicio político de la fiscal general que usted bien lo señala. Así es, y primero el de la de la señora fiscal y supongamos que en el de la señora fiscal se archiva por X y razón, como está la sentencia constitucional vigente, ellos deberán analizar los otros juicios, cumplir lo que el juez disponga en la medida de reparación, y sí, sólo sí después de eso podrán llegar al juicio que correspondería por orden cronológico que es el de la ministra Palencia. ¿Y qué pasa si la corte, si llega el caso a la corte constitucional y la corte dice, está, rechazamos, no, no había posibilidad de que el juez interfiera en en las decisiones de 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 la Asamblea Nacional. Estoy hablando de memoria, una hipotética respuesta a la corte que vaya en favor de la Asamblea, eso es lo que quiero decir. Si esto llegase a pasar, sólo desde allí la Asamblea podría retomar el juicio político en contra de Mónica Palencia, pero siempre y cuando ya se haya resuelto la situación política de la Fiscal General de la Nación, porque insisto, ella, ni siquiera la Asamblea, ella ha dicho la suspensión que temporalmente estaba de mi juicio, levántenla, yo voy a afrontar ya el proceso de responsabilidad política, así que corresponde que le que le que se sustancie el de ellos. Independiente de la acción, lo que debe primero resolverse antes inclusive del cumplimiento de la sentencia es la situación política de la señora fiscal. Si queremos hacer una analogía de lo que está pasando en el país con el ajedrez, lo que ocurre es que el gobierno le puso en jaque a la Asamblea. La Asamblea tendrá que pensar muy bien, muy detenidamente los los movimientos que va a hacer para salvarle al rey. En todo caso, no es tan determinante como en el caso de ganar una partida de ajedrez, pero sí es un golpe político importante en momentos tan coyunturales como el la precampaña que vive el país y que de esta manera lo que se impide es que se utilice un juicio político en contra de un ministro del presidente actual para desgastar al gobierno. Esa esa digamos es la lectura entre líneas que existe políticamente y para ello hacen uso de las herramientas que tienen a a su alcance. Lamentablemente estas decisiones que ha tomado la Asamblea, que no son legales, que no constan en la ley orgánica, la función legislativa, tienen como consecuencia respuestas judiciales que no necesariamente les gusta a los asambleístas, pero que de momento están enmarcadas en la ley, doctor. Sí, de momento hay autoridades que lo han resuelto así, que se imponen, sea la corte provincial, la corte provincial, el órgano que sea, que determine si esto fue o no fue legítimo, están en su legítimo derecho a discrepar y a presentar los recursos. Eso lo pueden hacer, pero mientras de ello no ocurra, se debe acatar, por más barbarie de sentencia que les parezca. Así también nos parecía la del señor Jorge Glass, pero el señor Jorge Glass salió hasta que no le revocaron la sentencia y luego se fue a esconder. Y ahí tuvo que regresar. Tuvo que regresar a esconderse, pero luego sí fue a la cárcel. Bueno, después de todo lo que pasó en la Embajada de México y todo. Fue a la cárcel, pero se cumplió. Entonces, no, no podemos tener una vara distinta. Y sobre todo creo que es algo también ya fuera de lo jurídico, pero que sí entra en lo político y que es importante. Muchos ciertos grupos, grupo político iba en contra de la fiscal general. Ahora que la fiscal les ha dicho, vengan, yo voy a defenderme en la esfera política. Vamos a ver si ahora sí quieren continuar con el juicio de ella, porque si se inventan alguna, diría, otra facía para ir directamente contra la ministra de gobierno, el ministra, perdón, del del presidente Novoa, la Mónica Palencia. Del interior. Del interior, claro, ahora. Veremos cuáles son las intenciones de este juicio, de este grupo político también, ¿No? Claro. Que no es control político precisamente. Seguro, y esta es una una impresión mía, no sé qué le parece a usted, quiero compartir con usted y con los amigos, y la señora fiscal general ha dicho, mi estado de salud está mejor, mi salud está estable, he recuperado la salud en este proceso delicado que se encontraba la fiscal general en 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 su embarazo, me parece a mí que seguramente ella tiene muchas cosas que decirles frente a frente a los legisladores, y también eso política y electoralmente les va a afectar a esos grupos políticos. Efectivamente, y yo de hecho creo que es saludable que la fiscal general ahora pueda también exponer su defensa ya en la arena política, ¿Por qué creo que es saludable? Ella está a puertas de culminar el periodo constitucional para el que fue designado. No creo que a estas alturas de ella pueda afectar su objetividad en las causas que ha llevado y ha promovido destapando hechos de corrupción. Es legítimo también que a la fiscal se le dé el espacio para que en la arena política se pueda defender, garantizando su debido proceso y no con emboscadas como se lo quería hacer. Entonces, ahora que la asamblea le permita defenderse, que continúe el juicio político, o no van, no les va a gustar, como usted bien señala, porque la fiscal les va a salir con algunas, no sé, acusaciones, pero sí alegaciones sobre lo que uno u otro legislador habría pretendido o habría hecho. Me imagino que no les va a gustar nada a legisladores de la bancada, especialmente de de la revolución ciudadana, del correísmo, y y y claro, esto en medio de una campaña electoral va va a afectar mucho a esa organización política. Así están las cosas, es el tira y afloja de la política, amigos, el enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo. De momento, así sea, un juez de primera instancia se ha pronunciado y esa decisión tendrá que respetarse hasta que en derechos se logre revocar apelando a que llegue al análisis de un tribunal y si esto también es motivo de controversia llegará a la corte constitucional. El tiempo pasará, pero los efectos de esa decisión será que se suspende el juicio político a a la ministra del interior, Mónica Palencia, y se retoma sea el juicio a la fiscal general, porque esto también entra en juego, hay que atarlo en el análisis, y de los tres secretarios de estado del gobierno del presidente Guillermo Lazo, que estuvieron enlistados, aprobados, y que en una maniobra, porque no se lo puede calificar de otra manera cuando no está enmarcada en la ley, se retiraron las firmas, y se los archivó a esos juicios políticos para alcanzar a los ministros del presidente actual Daniel Novoa. Así están las cosas. Gracias por ayudarnos a entender jurídicamente este tema y hacer este análisis político que es fundamental para entender lo que pasa doctor Palacios. Un gusto Freddy. Un gusto también. Son las siete de la mañana con catorce minutos. Esta es la revista de opinión democracia. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y enseguida entraremos al análisis del tema médico epidemiológico y este nerviosismo que tienen o tenemos los ciudadanos respecto de esta emergencia sanitaria a propósito de la denominada viduela cínica. Vamos a hablar en detalle sobre el tema. No se vayan, volvemos en instantes. La revista de opinión democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Es hora de dormir mejor con Simons. Aprovecha el Dream Sale con hasta treinta y cinco.